Baja este viaje del cielo Hay un Dios en el cielo buscando personas en la tierra que sigan el ejemplo de Jesucristo Ezequiel 22.30 Toda obra en la tierra primero se desata en el cielo Eso quiere decir que para haber un ministerio poderoso, próspero y de la influencia en la tierra que de verdad cumpla el propósito de la gran comisión se necesita un líder arriesgado que haga continuamente oraciones audaces No hay ministerio sin oración, no hay iglesia sin oración La oración es la llave que Jesucristo mismo nos entregó y nos modeló como ejemplo de vida para todo lo que hagamos en la tierra No podemos entonces permitir que leas, que mires este video sin darte la esencia en el arranque Ahora por lo que viene Ora por lo que tienes, ora por lo que falta, ora y encuentra las respuestas prácticas para hacer de tu ministerio el sueño de Dios en la tierra La oración tiene un efecto muy poderoso, nos ubica, hace de Dios el protagonista, hace de Dios el autor y abre nuestros oídos para encontrar la ruta y cada una de las estrategias que necesitamos Al mirar este video, ora, pide que Dios haga de cada idea una dirección clara para tu ministerio Muchos viajes hubieran sido más divertidos, poderosos y especiales si antes de salir hubiéramos estudiado el mapa del lugar donde vamos a ir La oración es ese tiempo quieto en el que Dios mismo te enseña el mapa, te da la mejor ruta para seguir y te impulsa a hacerlo El punto es que nuestra oración necesita ser activa La oración no es un monólogo o una lista de necesito La oración es un tiempo especial de encuentro con Dios en el que abres el corazón y con atención Toma nota de lo que Dios te muestra Esto nos ocurrió un día Teníamos un espacio grande al que llegaban y se reunían niños de todas las edades Eso no era sabio ni nos estaba dando un buen resultado Recuerdo que con ello en mente me encerré a orar y le conté a Jesucristo la necesidad de tener espacios más pequeños Para segmentar a los niños por edades y no tenerlos en el mismo gran salón Muchos queremos más espacio, ¿verdad? Esperamos que Dios nos dé más salones y más profesores Ese día Dios oyó mi oración y él mismo respondió Mientras oraba, vi como todos los niños entraban a ese único gran salón que teníamos Sin embargo, los maestros tenían camisas de colores diferentes Había algunos de camisas de color verde que recibían a los más pequeños y los conducían a una zona donde el piso estaba pintado de color verde Había otros maestros de camisas de color amarillo que recibían a los intermedios y los llevaban a una zona amarilla en el mismo auditorio Finalmente vi maestros de camisas de color rojo que llevaban a los niños preadolescentes a una zona de piso rojo Con mis ojos cerrados, orando, entendí que no necesitaba otros salones Sino que necesitaba colores para organizar lo que Dios ya me había dado El mismo auditorio los podría reunir a todos y organizarlos con un código muy divertido y fácil de entender para los niños Ubica el color de tu edad y vea la zona de ese color Esa idea nació en un momento de oración La oración organiza tu vida, la línea con el plan de Dios y hace lo mismo con tu ministerio No te canses de orar porque Dios no se cansa de oír y responder ¿Estás dispuesto a recibir la respuesta que Él te quiere dar? Ahora, voy a singlesar el plan de Dios Todo mientras que el personaje bien No, así, ponemos más constante Y ya está te пару